La reina Isabel deja el mistery cero, y desvela cuál es su verdadero estado de salud. El presunto delicado estado de salud de la reina Isabel ha sido objeto de conversación continuamente en diversas tertulias televisivas y, por ende, ha copado una enorme cantidad de titulares en los medios gráficos. No obstante, recientemente la casa de Windsor desveló unas imperdibles imágenes, a través de sus respectivas redes sociales. En las que podemos ver la sorprendente reaparición de la longeva monarca, zanjando así cualquier duda en alusión a sus problemas sanitarios. Esta semana en el castillo de Windsor, la reina vio una selección de artefactos de porcelana fina y esmalte de Halcyon Days, para conmemorar su 70 aniversario. Tras estas palabras, la Casa Real Británica dio luz verde a un compilado de postales y, como quien no quiere la cosa, dejó en evidencia la admirable fortaleza de la madre del príncipe Carlos para retomar con total normalidad, y una gran sonrisa su agenda institucional diaria. A su majestad se le mostraron algunos de los primeros diseños de la compañía de la década de 1950, y observó demostraciones de decoración tradicional con esmalte y dorado. De esta manera, podemos observar que Isabel II del Reino Unido está lista para celebrar un nuevo aniversario de su reinado, puesto que sus seres queridos se preparan para conmemorar por todo lo alto su jubileo de platino. Enhorabuena. Finalmente destacamos que la reina Isabel pasó una agradable jornada, tras poder ver de cerca los souvenirs que los empleados de la empresa Halcyon Days elaboraron con especial cuidado para ella. Sí, esta reunión trajo alegría y tranquilidad para todos. Los artesanos y maestros artistas de la compañía continúan empleando técnicas tradicionales que se han transmitido de generación en generación, apostilló la misiva. Los artesanos y maestros artistas de la compañía continúan empleando técnicas tradicionales que se han transmitido de generación, apostilló la misiva. Los artesanos y maestros artistas de la compañía continúan empleando técnicas tradicionales que se han transmitido de generación, apostilló la misiva. Los artesanos y maestros artistas de la compañía continúan empleando técnicas tradicionales que se han transmitido de generación, apostilló la misiva. ¡Gracias!